Un diputado en ambiente, pero con la incomparable banda M&M ¿Y esto dice, señores? ¡Cántalo, bonito primo! Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar que eres tú la corona y el sueño Fuiste en las hicieras porque tú no sirvías Que más te suena, que más te suena 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 ¡Vamos, a ver, gracias, a todos! Me gusta escuchar un cuento Tu sonrisa ilumina tu cara Se asome el deseo y en ese momento Te quiero besar Es que la verdad Es que me tienes tan enamorado Solo feliz de tener que a mi lado Solo con el que me hace suspirar Tú eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar Y con tu amor Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar Y con el tiempo no me va a cambiar